Hoy quiero denunciar a la opinión pública y también al FBI norteamericano estos planes que se están exponiendo en las redes sociales del ciberterrorista Manuel Milanés para atentar contra la integridad física del profesor Carlos Lazo el próximo 29 de mayo en ocasión de celebrarse en la ciudad de Miami la caravana contra el bloqueo. Vean ustedes lo que en los últimos días se ha estado cocinando en las redes sociales de Manuel Milanés por supuesto con la participación también de algunos miembros de sus hordas fascistoides este que se hace llamar a Armando Guerra que para nada se llama así después le voy a decir quién es vean las amenazas veladas que escribe. Ahora tengo que esperar al 29 ese día será el fin yo iré preso pero de que voy con todo voy díganle a ese tipo se refiere al profesor Carlos Lazo que no venga estoy avisando díganle al maestro que no venga a Miami nunca se dice lo que se hará pero yo lo voy a decir por los restos de mi madre que voy con todo y continúa el profe va a tener tremendo regalo el 29 y lo jura por su madre muerta que ese día él va a saber lo que es un litro de leche lo jura también ante Dios y dice que ese día va a ser glorioso para él díganme usted y díganme ustedes compañeros del FBI si este discurso no es completamente fundamentalista y ustedes lo saben bien compañeros del FBI conocen muy bien este tipo de discursos este tipo de discursos resultado del odio que se expande por redes sociales por parte de toda esta gente que ataca a Cuba en las propias narices de las autoridades norteamericanas si el próximo 29 de mayo llegara a pasarle algo al profesor Carlos Lazo hago completamente responsable a Manuel Milanés y al tal Javier si no se llama Armando Guerra al tal Javier que conocemos muy pero que muy bien del grupo de Milanés, Milanés te aconsejo que controles a tu pitbull pues si algo le pasa al profesor la responsabilidad intelectual es completamente tuya y donde quiera que te metas nadie te va a quitar esa responsabilidad y tú Javier, Javier te conocemos bien, sabes que eres tronco de penco y además que Milanés te está usando si compañero del FBI es Manuel Milanés el que está detrás de estos planes macabros completamente probados que se preparan en sus redes sociales repito para atentar contra la integridad física de un ciudadano norteamericano ustedes, ustedes están obligados a actuar al respecto nos vemos